Cambiemos de tema, pues el CEDAC reporta sequía en varios municipios del Cono Sur. Los municipios más afectados son Omereque y Pasorapa. Y son varios municipios de Cochabamba, tanto del Cono Sur como de la zona andina, que sufren las consecuencias de la sequía. Sin embargo, la temporada de siembra aún no inicia, y es cuando más se necesita de agua para riego. Hay municipios que se han declarado ya el tema de la sequía, como ser Ayquile, Omereque, Pasorapa, y parte de la zona andina sería Arque, ¿no? Creemos todavía esperar a ver hasta agosto cuántos nos llegan para decir inmediatamente, tal vez, declararse en emergencia departamental. Johnny Laime, director del CEDAC, indica que los meses más críticos están por venir. Julio, agosto y septiembre, cuando más faltará el agua en estas regiones. No estamos en época de siembra, tampoco estamos en época de cosecha, ¿no? Esperemos que para las mishcas vamos a apoyar de alguna manera a nuestros productores. Por lo que autoridades a nivel departamental se alistan para trabajar y atender esta escasez de agua, tanto para riego e incluso para el consumo humano. Pero muy preocupados porque la verdad este año hemos tenido muy poco en lugares, muy poco su época de agroviar, y esto significa que vamos a tener otra sequía en el mes de agosto y septiembre. Municipios como Ayquile, Pasorapa, Omereque y Arque, entre otros, carecen de recurso hídrico en Cochabamba. Ya estamos pensando en prever y trabajar algunas actividades paliativas que podemos prevenir, de algunas aquí para los animales, para los cultivos especialmente, y también, por qué no decir, para el consumo humano.